Dólar, la dura predicción de Bloomberg para la Argentina. ¿Para cuántos días se alcanzan las reservas del Banco Central? Sin la dolarización, Argentina está condenada. Casi no tiene efectivo para evitar la devaluación, estamos en el horno. Al límite, ¿cuántas reservas propias en divisas tiene la Argentina? Chile, Colombia, Perú, Brasil tienen infinitamente más reservas internacionales en sus bancos centrales. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote, y en este video voy a hablar de cómo Argentina se está quedando sin dólares. Incluso esto dicho hasta por el mismísimo Bloomberg, sabiendo el peso internacional que tiene. Vamos a ver noticias que demuestran que se están vaciando las arcas del Banco Central y la posible crisis para Alberto Fernández y para el resto de los argentinos que generaría semejante noticia. Noticias que hablan de que Argentina está casi sin efectivo para luchar en contra de una devaluación. O sea, lo que se podría venir dentro de los próximos días y semanas es terrible. Y el gobierno, obviamente está tapando todo, pero están queriendo tapar el sol con un dedo. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfruten, y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Además es la forma de apoyar al canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia, que esto es terrorífico. No hay otra palabra. Dólar, la dura predicción de Bloomberg para la Argentina. Dice que la agencia señaló que el país casi no tiene efectivo para evitar la devaluación. Estamos en el horno. ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, irse a las nubes, a la estratosfera, como hubiera dicho Menem en su momento. Dice, la agencia Bloomberg advirtió sobre la compleja situación económica de la Argentina. Wow, como si no supiéramos en dónde estamos parados. Al señalar que el país casi no tiene efectivo para evitar la devaluación. Y esto es grave. O sea, si no tienen efectivo para paliar esto, se viene la devaluación. Y, si muchos pensábamos, que ya lo he dicho en otros videos, bueno, estará, parece que devaluaron un montón. Capaz se acabó. No, capaz estamos en el inicio de una devaluación muchísimo peor. Dice, el reporte califica el momento actual como álgido. Incluso para... O sea, este incluso para además es genial. Es como que se están riendo, se están burlando un poco. Incluso para un país cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de crisis financiera. O sea, Bloomberg dice que Argentina es sinónimo de crisis financiera. Pero lo peor es que uno podría decir, bueno, nos están haciendo bullying. Y la verdad que cuando algo es real no es bullying. O sea, el bullying lo están haciendo los políticos, la casta política sobre los ciudadanos. Lo que está diciendo Bloomberg es hablar de una realidad, nos guste o no. Después dijeron, con una inflación que se acerca a los tres dígitos, que ya lo he hablado hasta el cansancio. O sea, repito, chocolate por la noticia, no están diciendo nada nuevo. Y según los economistas, a solo uno o dos errores de política de desencadenar una hiperinflación. O sea, esto es de terror. Que también lo he dicho, o sea, está bien ahora lo está diciendo Bloomberg, por ahí le da más peso a lo que yo venía diciendo. Pero tengo videos de hace meses diciendo exactamente eso. Que el gobierno estaba a uno o dos errores de que se desate todo, se desate una verdadera masacre. Sabemos de hecho lo que sucedió con Batakis. No estuvo ni un mes. Hizo las cosas mal. Y además, toda la incertidumbre que generó, dentro de la poca incertidumbre que generaba Guzman. Y vimos cómo se disparó el dólar, el riesgo país, todo se fue para las nubes. O sea, necesitamos otra Batakis más para que esto estalle por los aires. Y después siguen. El Banco Central está tratando desesperadamente de evitar una devaluación del peso, que solo daría paso a otra ola de alza de precios. Y otra ola de alza de precios trae nuevos pobres, trae nueva problemática para el ciudadano promedio, que el sueldo no alcanza, que no se puede vivir. Esto no está para nada bueno. Y el gobierno parece ser que solamente le tira más leña al fuego, lo complica todo todavía más. Dice también, cada día el banco envía a sus operadores a vender dólares y comprar pesos que nadie quiere. No sé, díganme ustedes en los comentarios si algo bueno dudo que esto sea así, esté ahorrando en pesos, guarda los pesos que tiene. O sea, yo los pocos pesos que tengo los guardo para pagar algo próximo. O sea, si no, no quiero ni un peso mío en la billetera. Sé que cada peso lo voy a perder. Como una papa caliente que te quema que hay que sacársela de encima urgente. Dice que por ahora, eso ha mantenido el peso mayormente estable en el mercado primario de divisas. Por ahora. Escuchen esto, hermanos, que esta data es tremenda. O sea, esto no sé si es para reír o llorar, pero está buenísimo que lo diga Bloomberg. Porque eso abre un poco los ojos, en especial para todo generista fanático que los tiene bastante vendados. Los datos, todo estoy leyendo textual. Los datos públicos del Banco Central son demasiado turbios para descifrar cómo está utilizando exactamente las diversas pilas de dinero que componen sus reservas. Y los funcionarios no hablan sobre el tema. O sea, está tratando al Banco Central y al gobierno argentino, Bloomberg, nada más y nada menos que Bloomberg, de mentirosos, de turbios, de que ocultan información. Entonces, también esto es importante. Hay mucha gente cegada por lo que dice el gobierno, como cuando Alberto Fernández dijo en su momento, que lo mostré en un video, lo pueden buscar ustedes. Que estaba bajando la inflación y ahora estamos en los peores momentos. Después dijo que esto era una crisis de crecimiento. O sea, una tomada de pelo. Realmente. Y entonces ahora queda demostrado. O sea, recordemos la época de Cristina Kirchner que decía que, a nivel Fernández, en Alemania había más pobres que en Argentina. Entonces, esta misma gente está gobernando ahora. Esta misma gente te mete en la cara. Entonces es obvio lo que están diciendo de esta turbidad del Banco Central. Tienen toda la razón. Después agregan los temores sobre la insolvencia del gobierno son tan agudos que los ahorristas se apresuraron el mes pasado a sacar dólares de sus cuentas bancarias. Que yo ya lo hablé en otro video, del tema de una posible corrida, de los depósitos en dólares que son... No sé, es de terror que esto se lo puedan llevar, te lo puedan sacar. Que vaya a pasar, no lo sé, es futurología, es tratar de adivinar algo. Pero siempre está esa posibilidad y vivimos en un mundo del revés. Después agregan que hay pocas posibilidades de obtener ayuda financiera del extranjero. Más siendo un país stand-alone, que ya lo hablé. Ya que, a su entender, los inversionistas extranjeros en bonos, que ya han presionado a la baja el precio de los bonos extranjeros de Argentina a unos 20 centavos por dólar, están demasiado asustados por una serie de default previos como para prestarle dinero al país ahora. Que de hecho esto lo hablaba en otro video, de como por ejemplo, hoy el mercado argentino capaz tiene un rendimiento superior a otros países como podría ser Ucrania, país en guerra. Pero, sin embargo, la Argentina no es atractiva para un inversionista. Porque esto es como decir, bueno, a mí me están ofreciendo una rentabilidad impresionante. Pongámosle que, no sé, un inversionista está buscando una inversión de 10% anual en dólares, 15, como una locura, o sea, es un montón. Y de repente aparece un país que te ofrece, invento, un 1000% anual y uno dice, wow, me voy a hacer rico. Sí, si no te estafan, si no se cae, si no es una estafa piramidal, si no es un scam. Y Argentina creo que se está transformando en eso, en un país scam, en un país estafa piramidal, en un país estafa. Porque es muy probable que por muy rentable que suenen las posibles inversiones que se puedan hacer en el mercado argentino, si después te sale todo mal, el país entra en default, no te paga más. Entonces, ¿quién va a querer traer su dinero acá? O sea, estamos en el horno, lo está diciendo Bloomberg. Vamos ahora con otras noticias. Bloomberg alertó que la Argentina casi no tiene efectivo para evitar la devaluación, que esto viene en línea con lo que veníamos viendo. Política económica, faltan dólares porque la Argentina hace todo lo posible para que eso suceda. Es que es verdad, perdón, no comparto. No la Argentina, Argentina es un país lleno de gente de bien. Los políticos, el gobierno de Alberto Fernández, el Estado, ese es el problema. Dice, en realidad faltan divisas en el Banco Central, porque los argentinos tienen unos 200.000 millones en el país. Las políticas públicas perjudican los entornos exportador e inversor. Y esto es tremendo también, ya lo mostré en otro video. La cantidad de dólares que tiene el argentino promedio en el país es brutal. Y el Banco Central no tiene. Entonces esto demuestra que los dólares están, el dinero está, pero nadie lo quiere depositar en los bancos. Más, repito, como hablé en otros videos, de corrida cambiaria, de que fueran a atacar los depósitos en dólares de los ciudadanos. O sea, los que me estén viendo de Argentina, y se lo cuento para los que sean de otros países, es muy común que si alguien tiene una buena cantidad de dólares, no los tenga depositados en el banco. Ahora, puede ser que sí los tenga en el banco. ¿A qué me refiero con esto? A que los tengan guardados en una caja de seguridad dentro del banco. Pero no en la cuenta bancaria. ¿Entendemos esto? O sea, la gente confía en el banco, podría decirse. Pero no confía en el Banco Central. Que el Banco Central podría arrebatarle estos dólares a los bancos. Entonces, ¿cuál es la única forma de tener este dinero? Si no es debajo del colchón, como se suele decir en Argentina. Ahorrado en tu casa y que te lo puedan robar. Bueno, en un banco. Pero no en una cuenta bancaria. Sino que en una caja de seguridad. Porque ahí, salvo que bueno, ya se vaya todo al carajo. Y que se transforme Argentina, no sé, en Walking Dead. Podrían entrar y con la llave sacarte el dinero. O sea, eso sí lo veo realmente irreal. No pasó, creo. Quiero creer que me confirmen los venezolanos. Pero creo que ni en Venezuela pasó algo así. Pero, dejar tu dinero en el banco. Y, la verdad es que ayusta un poquito. Otro más. Sin la dolarización, Argentina está condenada. El duro pronóstico de un halcón de Estados Unidos. De esto voy a hablar además en otro video específico sobre dolarización. Así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Si el YouTube les va a avisar cuando lo suba. Y dice que el economista Steve Hanke, que es muy conocido a nivel internacional. Profesor de la Universidad John Hopkins y asesor de Carlos Menem en su momento. Expresó que la historia se repite ante una nueva crisis económica. Y sí, si no hay dólares, estamos en el horno. Nadie quiere los pesos. Entonces, pareciera ser que cierta razón tiene. Otro más. Al límite. ¿Cuántas reservas propias en divisas tiene la Argentina? ¿Y cuál es su nivel en la comparación regional? Argentina se está quedando sin reservas internacionales. Con el volumen de ventas que tenía hace unos años. Con el volumen de ingreso de dólares. Si lo comparamos hoy. Está al nivel de países que tienen un PBI mucho menor. O sea, es incomparable lo que está sucediendo en el país. Chile, Colombia, Perú, Brasil. Tienen infinitamente más reservas internacionales en sus bancos centrales. Otra más. Banco Central en rojo. ¿Cómo siguen las reservas después de otro día de caída? Dice, las reservas del Banco Central sufrieron una nueva jornada roja. En este contexto se acelera la preocupación por las divisas que quedan en el arca del Estado. Es que en algún momento se van a acabar por cómo venimos. O sea, esto es matemático. Si sumamos uno y restamos tres, en algún momento vamos a empezar a estar en cero y después en negativo. Es lo que está pasando. Y miren esto, que ya, más allá del cálculo que se puede hacer, que repito, esto es futurología, más entendiendo que el gobierno nos miente, como decía Bloomberg, que ocultan información que es todo muy turbio, que es algo terrible. ¿Dólar? ¿Para cuántos días alcanzan las reservas del Banco Central? Dice, por su intervención en el mercado, la entidad perdió 780 millones de dólares en lo que vale a... repito, río para no llorar. Las tenencias netas llegan a los 1500 millones y alcanzan para aproximadamente 15 días y se tiene en cuenta el ritmo de venta de dólares de la semana pasada. O sea, calculemos de cuando están viendo este video, dos semanitas, más o menos, ¿qué es lo que pasa? Estaré haciendo un video seguramente para entonces, para ver si llegamos a cero o no. Quiero creer que el gobierno va a solucionar esto, que van a encontrar una forma de que no suceda. Pero si llegamos a cero, estamos en el horno. Y la verdad es que el camino que estamos transitando es para atrás. Es volver al pasado, no avanzar, no crecer, no seguir lo que hacen otros países del mundo. Es ir en contra del planeta. Por algo hoy somos países tan alone. Nadie nos va a prestar plata, nadie va a venir a invertir al país. La gente acá que tiene dinero se va a ir, está viendo un exo de empresas, de ciudadanos. O sea, es todo oscuro el futuro. Todo culpado, obviamente, de la casta política. Desgraciadamente que está arruinándole la vida a los ciudadanos. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de toda esta situación. Qué es lo que va a pasar con el dólar, con las reservas. Si ven esto tan oscuro como lo estoy mostrando. En base también a lo que dicen hasta entidades internacionales como Bloomberg. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mateo Motta. Hasta la próxima. Chau.